mi grupo de vagos el día de hoy le vengo a hablar sobre los truquitos que tiene este teléfono infinit hop 50 día de hoy se lo voy a mostrar uno por uno pero antes de todo acuérdense de suscribirse canal darle me gusta y compartir con que le da su bendita gana así que vamos a esto imagino que ustedes ya están viendo cómo se está moviendo esto que cuando yo le doy miren lo que presenta como que unos colores mientras estoy dándole para los lados y todo eso quieren tener esto lo primero que vamos a hacer es vamos a darle acá en la configuración o ajustes vamos a ver aquí en personalizar luego de acá vamos a darle acá donde dice fondo de pantalla animado le damos acá le damos acá en aplicar miren acá le damos ahí y listo ya tenemos el fondo de pantalla animado siguiente jodienda que vamos a hacer acá en el infinit hop 50 el teléfono está tranquilo si lo meneamos mire lo que va a presentar acá este fondo y acá la hora por este lado el por ciento de la batería y notificaciones si queremos ponerle más cosas lo podemos hacer o cambiar ese fondo lo primero que vamos a hacer es dirigirnos acá donde dice los ajustes luego de los ajustes vamos a darle para acá donde dice personalización luego de ahí vamos a darle para acá abajo donde dice siempre en pantalla le damos acá y acá podemos ponerle más cosas pero si queremos otro tipo de fondo simplemente damos acá en más aquí podemos poner este le damos aquí si queremos aceptar o cambiarle de color acá si queremos ponerle por ejemplo son obesitas y queremos poner ese tenisito para que cuando estemos haciendo ejercicio todo eso lo marque pero yo simplemente le voy a dejar la pila le doy acá vamos a darle acá bloquear veníamos y miren acá de una vez pero podemos personalizar a otro nivel en caso ustedes quieran otra cosa digamos que no queremos este ni este ni este simplemente queremos hacer otro nosotros mismos le damos por ejemplo acá vamos a ver aquí podemos seleccionar por ejemplo esta figurita la vamos a dar acá miren si queremos cambiarle de color podemos seleccionar otro color le damos acá vamos a ver no acá vamos a ver aquí en verde le damos aquí seleccionamos y miren acá lo que se ve miren qué bacanería le ponemos otra figurita vamos a ponerlo en rojo aceptar y uff papá el final y ya tenemos un fondo como nosotros queramos le damos aquí en siguiente y se va a aplicar ahí miren acá miren eso fue el que nosotros hicimos uff una vaina a otro nivel papá y me pase me pase pero si lo que queremos ponerle letras podemos hacer lo siguiente miren cómo se ve esta aquí podemos escribir por ejemplo que escribimos gadget por ejemplo damos acá vamos a ver no aquí no ya le pusimos gadget entonces qué sucede y aquí si queremos ponerle así por ejemplo después que escribamos gadget aquí lo podemos poner así de esa forma el huesado también si queremos agarrar y poner otra por ejemplo miren acá como se ve esta transición tenemos muchísimas así que no sé si soy yo pero los teléfonos técnicos vienen con muchísimas cosas también los infinix que en este caso esto es un infinix vienen con muchísimas cosas para poder personalizar el teléfono a nuestro gusto pero acá tenemos muchísimas otras cosas más que podemos poner así que dime si te gustó esta parte vamos a seguir con otra cosita más aquí rebocando y azarando me encontré que es con esto que dice generador de fondos de pantalla y ya vamos a ver entramos acá vamos a ver aquí dice que podemos generar texto y podemos generar punto de pantalla entonces vamos a ver vamos a ver qué podemos hacer acá acá vamos a buscar una foto que yo tenga aquí vamos a ver con cuál probamos vamos a ver vamos a ver con esta acá que dice cómic estadounidense le damos acá donde dice seleccionar vamos a seleccionar esta de acá vamos a ver le damos aquí damos en hecho y vamos a ver qué dicen como me veo miren la diferencia me hizo como tipo cómic pero como que acá el dedo está medio rarito pero aparte de eso hasta el ojo me abrió porque tenía un ojo cerrado miren acá como se ve vamos a probar con este que dice cómic japonés acá vamos a ver seleccionamos vamos a seleccionar la misma foto otra vez vamos a ver le damos acá en hecho vamos a ver qué tal sale esto no sé pero este dedo el fallo siempre sale el dedo medio jodido la decepción pero ya ustedes saben que se pueden tomar una foto y ponerla de esta forma para que ustedes digan como que en tipo japonés o el tipo cómic estadounidense me veo a otro nivel y seguimos acá en personalización vamos a ver para acá abajo para que vean esta partecita que me gusta le damos acá por ejemplo miren acá digamos que queremos personalizar esta partecita acá que cuando tengamos la pantalla bloqueada podemos acceder automáticamente a las fotos o a cualquier tipo de icono le damos aquí vamos a ver que vamos a seleccionar acá está la cámara aquí está la linterna pero si yo quiero agarrar y agregar cualquier otra cosa miren por ejemplo como alexa o si quiero de este lado agregar por ejemplo un juego le damos acá automáticamente el teléfono esté así miren aquí ya podemos acceder de una eso sí es de cáncer de cáncer sin pensarlo dos veces desbloqueamos y automáticamente el teléfono va a acceder a la aplicación así que eso me gustó también si te gustaron todas esas cosas que pudimos hacer con este infinix hub 50 déjalo aquí debajo en los comentarios si ya lo implementaste también déjalo aquí debajo en los comentarios comparte este vídeo con quien te dé tu bendita gana y nos vemos en un próximo disparate de vídeo